Para empezar el día, Hermosillo. Así empezamos el día este martes 7 de junio. Los 264 niños inscritos en la Escuela Primaria Leona Vicario fueron reubicados a tres planteles para que recibieran sus clases presenciales a partir de este lunes 6 de agosto y así será hasta que culmine el presente ciclo escolar. La página web de datos abiertos Transparencia Financiera presentó este lunes la dirección del Istezón a fin de que la ciudadanía pueda verificar el estado financiero que guarda la institución así como los organismos deudores. El próximo 15 de junio se llevará a cabo la colecta Pañatón organizada por el voluntariado de la Secretaría de Salud cuyos donativos se destinarán a pacientes internados en los hospitales públicos adscritos a esta dependencia. Un programa de verano 2022 que contempla inversión de 100 millones de pesos anunció este lunes el presidente municipal de Hermosillo, Antonio Cicerán Gutiérrez para la rehabilitación de 18 pozos y garantizar el abasto de agua los meses que restan de calor extremo en la capital. Un quinto carril se abrirá a partir de este martes 7 de junio en los módulos del Registro Público Vehicular ubicado en el estacionamiento de la Unión Regional Ganadera de Sonora para la regularización de vehículos extranjeros. Para empezar el día Hermosillo